El regidor del Ayuntamiento de La Paz, Manuel López Martínez, informó que la solicitud para incrementar la tarifa del transporte colectivo a 13 pesos en lugar de 8 y a 6.50 estudiantes en lugar de 3.50 la hicieron los dirigentes de los transportistas. Llega a la presidencia municipal, llega a cada oficina de cada regidor, llega a la dirección técnica del Cabildo la solicitud de los transportistas encabezados por su organización y por la directora de Calacope, la señora Sara Barossi. Ellos están solicitando un incremento de 13 pesos tarifa general y 6.50 estudiantes discapacitados. La verdad que esta situación pone en la antesala un asunto en el Cabildo que no estaba contemplado para este fin de año. Hay contemplados otros trabajos en el Cabildo, el presupuesto de egresos y algunos cambios por el proceso electoral, la dirección general de servicios públicos y otras instancias administrativas. Pero este asunto del transporte, que si es verdad que ellos están en tiempo de solicitar un incremento, es verdad, pero también es verdad que el Cabildo tiene que revisarlo y tiene que evaluar el incremento de hace dos años. Fueron dos pesos también y fueron a 3.50 los estudiantes. Se firmó un convenio, un convenio que ahí está a la vista del transporte colectivo, la ciudadanía lo puede evaluar. Y creo yo que los compañeros, igual que yo, vamos a tener mucho trabajo en estos 20 días. Ellos amenazan con tener un paro el 5 de diciembre. De manera esto oficial, lo han comentado, que pueden llegar a paralizar el transporte colectivo por las fechas de diciembre. En este asunto de paralizar el transporte, como sucedió hace dos años, tendría que intervenir el gobierno, el Estado, el Congreso, porque es de utilidad pública. Si ellos se atreven a paralizar el transporte, pues se tendrá que revisar la ley para llegar inclusive a cancelar concesiones. El regidor Manuel López manifestó que en la revisión de este asunto deben intervenir además del Cabildo de la Paz, la Comisión del Transporte del Congreso y la Dirección del Transporte del Gobierno del Estado. Como se sabe actualmente, la tarifa es de ocho pesos al público en general y tres cincuenta estudiantes. Recordó que cuando se incrementó la tarifa hace dos años, los transportistas se comprometieron, mediante un convenio, a mejorar las unidades y, de acuerdo a los usuarios, no han cumplido. Para Televisión La Paz, Canal 10, informa Marín Nogales. En la Cámara, Gilberto Lucero.